Hola y bienvenidos a otra edición de Industry Ketchup con las noticias de la industria proporcionadas por Librate. En Londres, en el campus de Google, fue instalado un cajero automático de Bitcoin. Usando una aplicación desarrollada en el campus llamada Wire, el cajero acepta pagos en Bitcoin para bebidas. La máquina es operada por BitBuddy y realiza transacciones entre moneda fiat y Bitcoin considerando los precios de la bolsa Bitstamp. Un impuesto de 5% por el servicio se cobra a los usuarios. A pesar de que el equipo no recopila información de identidad en este momento, está equipado para hacerlo en caso de que haya exigencia futura de reglamentación del procedimiento, conozca a su cliente. El volumen promedio diario de la EBS fue de 129.900 millones de dólares en octubre, un aumento de 10% en comparación con el resultado de septiembre de 117.900 millones de dólares. El volumen promedio diario en septiembre representó la primera vez que la empresa obtuvo un volumen de operación diario por encima de 100.000 millones de dólares en más de un año. En términos anuales, un aumento de 69% fue registrado por la EBS en octubre, en comparación con el año anterior, que fue el mes que inició el período internacional de volúmenes bajos. Los volúmenes de bróker electrónico del mes pasado ascendieron a un promedio diario de 798.100 millones de dólares, un aumento de 3% en comparación con el resultado de septiembre de 772.100 millones y de 18% en comparación con el mismo período del año pasado. Oanda, proveedor global de servicios de operación Forex y productos de inversión, anunció que abrió una oficina en San Francisco, California. La jefe de personal, Natasha Lala, comentó, Cuando Oanda abrió su primera oficina en Toronto, nuestro enfoque era utilizar nuestra experiencia en tecnología colectiva para transformar el mercado de Forex, creando un ambiente justo y transparente y dando acceso a traders individuales. Hoy, al abrir nuestras puertas en San Francisco, el enfoque es básicamente el mismo. Pero a medida que desarrollamos nuestras plataformas sofisticadas FX Trade de manera más inteligente y rápida, también queremos transformar aún más la industria de inversión minorista en general. Oanda quiere mantenerse a la vanguardia de la innovación en tecnología como uno de los mejores brokers del mundo y del sector de Forex en Estados Unidos. La Asociación de Futuros Nacionales anunció que tras una denuncia contra el asesor de operación de commodities, Primer Algo, fue tomada la decisión de eliminar permanentemente la afiliación de la empresa y de prohibir que operen en Estados Unidos. Entre otras acusaciones, Yves Soet fue acusado de no informar a la NFA que los clientes de Primer Algo eran sus amigos y su antiguo socio. Además de cesar las operaciones y notificar a los clientes, Primer Algo y Soet también usaron material promocional engañoso que exageraba el potencial de ganancias y minimizaba el riesgo de pérdida de operación de contratos de futuro. Soet presentó una oferta de acuerdo a la NFA, en la cual estuvo de acuerdo en cancelar la adhesión de la empresa a la NFA indefinidamente, señalando el fin de sus operaciones en Estados Unidos. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados para más noticias financieras. Hasta luego.